Estamos con todo, Carlita, con todo. Y vamos a seguir hablando de moda. Estamos aquí, pues, discutiendo, no discutiendo, pero sí hablando acerca del tema de los zapatitos que nos presentó. A mí, mate, Sonny. A mí, la verdad, no soy yo, Carlita. Digo, también hay cosas que uno sabe que le quedan o que no. Y el zapatito ese... No, ¿por qué no? Pero bueno, traes más cosas. Así es, sigamos con las fotos. Y tú me comentabas ahorita de las lentejuelas. Sí. Las lentejuelas sí se pueden usar de día y ahorita vamos a llegar a ellas. Vamos a seguir con zapatos. Otra cosa que brilla y a la gente se le olvida es el charol. Esos son noventeros. Yo tenía unos casi igualitos en los noventa. Ahorita todos los zapatos de mujeres están basados en diseños que eran de hombre. Entonces vienen mucho los mocacines, viene mucho el zapato Oxford. Pero también tenemos versiones mucho más sexys como estos botines. Pero el charol, el charol se puede usar de día, sobre todo. Ajá. En negro se puede usar siempre y cuando son colores neutros. Toda mujer debe tener unos zapatos nude de charol. Esos son los que se deben usar con vestidos de noche, por ejemplo. Un zapato nude que es opaco se usa con ropa más casual. Esa sería la diferencia. Ok. Pero el zapato de charol se puede usar de día, se puede usar de noche y toda mujer debería de tenerlo. Ajá. Es un, aparte que es un look. Es un must. Exacto. Ok. Las bolsas que sean de lentejuelas, de pedrería, de cristales, de lo que tú quieras, de payettes, que son las lentejuelas que son mucho más grandes. Sí. Se usan. Y se usan de día con jeans y se usan con vestidos de noche. Lo que nunca deben de hacer es combinar un vestido de lentejuela con una bolsa de lentejuela. Ok. No va. Ok. Ya es demasiado brillo. Sí, sí. O uno o la otra. Se puede a lo mejor unos zapatos con pedrería, con una bolsa todo de pedrería, pero el vestido ya no. Ya no. Ya sería muy mucho. Pero estas bolsas las hay. Las hay de mano, las hay con asa, las hay con cadena. Tipo clutch. Exacto. Y se usan de día y se usan de noche. Muy bien. Otro que ya también hemos platicado que ahorita viene muy muy fuerte son los aretes. Y estos aretes que sean grandes y que tengan pedrería y que tengan lentejuelas y que sean metálicos, que parezcan que son las joyas de la corona, pero no. Estos son. De igual manera. De manera se usan con vestidos de noche y se usa con ropa casual. Ahorita se va a ir a la oficina con un aretazo. Ajá. Un aretazo, ya no necesitas pulseras, ya no necesitas collar. Eso te va. Ese sí no lo combinamos con el collar de hace ratito. No. Que es muy cargadito. Que es muy cargadito. Exacto. No, no, no. Ok. Y lo que es importante saber de estos aretes es que van a enmarcar tu cara, van a llamar toda la atención a tu cara. Entonces, un poco de make-up. Te pinta, mija. Te peinas. Están bien, exacto. Pero están bien padres y ahora, esta es una opción que esto es una gran propuesta de esta temporada y que son las chamarras metálicas. Las chamarras metálicas van a funcionar de igual manera como si fueran sacos, solamente que te van a dar un look mucho más jovial, mucho más sport. Pero el chiste es que sean metálicas. No tienen que ser, puede ser en colores metálicos o en telas metálicas. Que este trae el corte este, con esa tendencia que platicaste medio asiática, oriental. Exactamente, así es. Entonces, todo lo que es chamarras metálicas viene a sustituir el saco. Ya estamos un poquito aburridos del saco, entonces esto también. Vamos con las chamarras. Y también se pueden aplicar a vestidos. Es como las chamarras de piel que a veces te pones encima de un vestido cofreí. Una chamarrita metálica funcionaría de igual manera. Otro material que está muy muy hot ahorita es como el acrílico. Si te acuerdas que lo que platicamos de Marta Marjela venían unos zapatos con el tacón de acrílico. Bueno, lo existe también en bolsas, en zapatos y en accesorios. Entonces, lo van a ver mucho, se vale, y esto también brilla, equivale a algo que brilla. Entonces, es un look muy especial, pero ve que padre la cartera, como transparente. Obviamente, todo el mundo va a ver lo que traes adentro, pero es el chiste. Y medio neón, todavía estamos conservando la tendencia de los neones. Así es, seguimos con los neones. Y las bolsas, estas sí, yo diría que van a servir un poco más para un evento especial. Puede ser de día o de noche, pero un bautizo o algo de noche con un vestido de cóctel. Y se va a ver muy cool, todo el mundo te va a preguntar que sí, ¿qué onda con tu bolsa? ¿De día para unos jeans, una playera blanca, algo que resalte? A lo mejor tú no lo puedes usar, ¿no? Claro, siempre, siempre hace falta un toque que resalte. Ok. Nuestro siguiente accesorio va a ser los cinturones que tengan aplicaciones de pedrería o metálicas y demás. Y este cinturón de igual manera se lo puedes poner a un vestido de noche o te lo puedes poner con los simples jeans. O tú, por ejemplo, con estos mayones y esta blusa te puedes usar. Y es el toque metálico, es algo muy sencillo de levantar tu look. Toda mujer también debería comprar uno de estos. ¿Un cinturón de estos? Un cinturón, exacto. Ok, perfecto. Trae las arracadas también doradas. Fíjense cómo balancea el cinturón grueso con un arete delgado. Aquí estamos con las lentejuelas de día. ¿Cómo vamos a usar y qué lentejuelas de día? Entre más chiquita la lentejuela mejor, hay lentejuelas opacas. Y si quieres usar algo de color, tienen que ser colores suaves. Que no sea un rojo intenso, que no sea un naranja intenso. Tienen que ser colores suaves o colores fríos o colores neutros. Y siempre hay que contrastar con algún material mucho más suave, como aquí estamos viendo que es el algodón. Ok, muy bien, George. Pues ahí tenemos muchos tips. Ahora ya pues vamos a echarle ganitas para vernos muy guapa siempre. Y vámonos con Pau, que nos está esperando. Gracias, George. Hombre, a ustedes. ¡Vámonos!